La intención de este taller es que podamos nosotros apoyar a todas las personas que quieren emprender en un negocio y con la nueva administración tenemos el objetivo de poder incluir a las personas en el desarrollo económico del municipio de San Salvador como también de los otros municipios que nos rodean a la capital. La llegada del alcalde Mario Durán a la municipalidad está impulsando el centro de formación laboral para que nosotros podamos dar ese servicio a las personas que rodean al municipio de San Salvador como a los capitalinos y que ellos puedan integrarse a la vida laboral. Ha sido una experiencia bastante innovadora, bastante fascinante diría yo porque pude aprender uno de mis intereses desde pequeño y eso me va a ayudar siempre a emprender más a futuro si Dios lo permite. Me parece una excelente iniciativa para todos aquellos que queremos emprender y obtener algún tipo de renumeración, sobre todo por la fecha. Agradecerle que pone a nuestro alcance y también de la población este tipo de iniciativas que ayudan para nuestro desarrollo como persona y como empresario.